Buenos días. Queridos alumnos, queridos compañeros, los aquí presentes y los que estáis en las aulas, miembros de la comunidad educativa del IES Hermanos del Uyar, del pasado y del presente, autoridades, bienvenidos todos a este acto oficial de inauguración del 50 aniversario de nuestro instituto. Dará comienzo a este acto nuestra directora, doña Rebeca Fernández Sobrón. Buenos días, autoridades, señoras, señores y queridos alumnos. Hoy nos reunimos en nuestro Instituto Hermanos del Uyar para celebrar su 50 aniversario. Aunque las clases empezaron en octubre de 1971, fue el 6 de diciembre cuando el entonces ministro de Educación José Luis Villar Palacir vino a Logroño para inaugurar nuestro centro, entre otras cosas. En aquella época, el sistema de gobierno de nuestro país, como todos sabéis, era una dictadura. ¿Cuánto hemos cambiado? En solo 50 años. Ahora, el 6 de diciembre, celebramos la Constitución y el instituto está cerrado porque es una fiesta grande. Vamos a hablar un poquito del inicio. Nuestro centro comenzó su actividad como instituto masculino, con 480 alumnos y 36 profesores y profesoras, siendo su director el sacerdote Ignacio Zumeta. Ahora tenemos 900 alumnos y 100 profesores y ofertamos estudios de educación secundaria obligatoria, formación profesional básica, bachillerato y dos ciclos formativos de grado superior en turismo. En la actualidad, España es un país democrático, completamente integrado en la Unión Europea, con todo lo que significa. Tenemos una moneda común, el euro, una bandera, viajamos libremente para trabajar o estudiar sin pasaporte. Y tenemos políticas comunes. Gracias a estas políticas, precisamente, que financian los dos grupos de refuerzo curricular de primero de la ESO, la formación profesional básica y el programa ProaPlus, de la Universidad de México. ¿Cómo hemos cambiado? Sí, es indudable. La escuela está pensada para hacer progresar a la sociedad, para hacer avances que repercutan a medio y a largo plazo en la mejora de la salud pública, de la economía y el comercio, de la administración pública, de la industria, del periodismo y la información, y un largo etcétera. Y también de la propia educación, en una rueda infinita. Pero hay cosas que no cambian. El interés de las familias en dar a sus hijos una buena educación y el compromiso de los profesores para ayudarles a llevarla a cabo. El espíritu y objetivo fundamental de esta institución sigue siendo el mismo que entonces. Y seguimos reflexionando. Que a veces, para estar en la vanguardia y progresar, debemos echar la vista atrás y aprender de los grandes personajes de la historia. Decía Isaac Newton, Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he caminado a hombros de gigante. En nuestro caso, volver la vista atrás puede ser estudiar la vida de los dos ilustres riojanos y logroñeses, los hermanos Juan José y Fausto de Lullar, que dan nombre a nuestro instituto y que en el siglo XVIII destacaron a nivel internacional aislando el volfrámio. Seguro que todos lo sabéis, pero por si alguien está despistado. El volfrámio es el metal con el que se fabricaba el filamento de las lámparas incandescentes que nos han iluminado en todo el mundo desde que la electricidad llegó a las viviendas hasta hace muy poco. Hecho absolutamente impresionante y trascendente. Y eran de aquí, de Logroño. Hoy el volfrámio está presente en los circuitos electrónicos y en vuestros móviles. Esta hazaña no fue fruto de la casualidad, sino del trabajo, del aprendizaje adquirido en sus viajes, del estudio, de la colaboración y del ingenio. Esta semana hemos tenido la oportunidad de conocer un poco mejor su apasionante historia y trayectoria científica. en un magnífico ciclo de conferencias que nos han dejado con ganas de aprender más. Alumnos de hoy, que seréis profesionales de todas las ramas mañana, fijaos en modelos de personas notables, como los hermanos del huyar. Os animo a viajar por toda Europa y por el mundo y aprended todo lo que podáis. Y cuando hayáis aprendido, volved a España para ayudar a resolver los retos que se plantea la sociedad de vuestro país, como crear vacunas, distribuirlas por todo el mundo y que no le falten a nadie, disminuir la huella de carbono y contribuir al desarrollo sostenible, propiciar la igualdad de género, la justicia y la paz. Y mientras estáis aquí, aprovechad el tiempo, de verdad, que el tiempo pasa volando. fomentad la buena convivencia y la colaboración. Esforzaos en el estudio y gozad y disfrutad responsablemente que cuando seáis mayores recordaréis esta época con sumo cariño. Para concluir, quiero agradecer vuestra presencia a todos los amigos del del huyar que nos acompañáis en un día tan especial por otros 50 años más. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. A continuación va a intervenir nuestra alumna de segundo de bachillerato, Ana Bozalongo. Sara, perdón. Sara. Gracias. Gracias. Hola a todos. Me presento. Soy Sara Bozalongo Plaza y llevo en este centro seis años. Actualmente curso segundo de bachillerato y me hace especial ilusión estar aquí en el 50 aniversario de este centro y sobre todo poder representar, por decirlo de alguna forma, a los 900 alumnos que componen este instituto. Entré aquí como todos. tenía miedo pero a la vez contaba con muchas ganas. Una nueva etapa en mi vida comenzaba y tenía sentimientos encontrados. A día de hoy, cuando he hecho la vista atrás, no puedo evitar pensar en la suerte que he tenido y todo lo que me ha aportado el IES Hermanos de Luya. Para mí ha sido mi segunda casa, mi sitio de desconexión, de aprendizaje, tanto a nivel personal como a nivel académico, en valores y en humanidad. Es tanto lo que me transmite el concepto de instituto y en especial este. Aquí crecemos, maduramos, vivimos y experimentamos. Sentimos lo que es caer y volver a levantarnos. Sabemos lo que es esforzarse y conseguir lo propuesto, porque de eso se trata, de sentirnos orgullosos de lo que hacemos todos los días. Por supuesto, esto no es un camino de rosas, ni mucho menos lo sería sin todas las personas que se dejan la piel para conseguir todo lo que veis y lo que no, para que todo esto sea posible. Con esto me refiero desde los profesores hasta la gente de mantenimiento, pasando por los conserjes, orientadores, directora y otros cargos. Y sin dejar a un lado a todos los padres y madres que también componen esta comunidad educativa. Son muchas las personas que se dejan la piel para que cada día todo esto siga adelante y sobre todo para que cada uno de los que estamos aquí nos aproximemos al futuro de nuestros sueños. Son muchos los recursos de los que disponemos, pero aún son más los oídos y los brazos de los profesores que nos los ofrecen día a día y que sí, aparte de su oficio, siguen siendo personas. Me llena de tristeza pensar que no me queda mucho aquí y por esto siento que tengo que aprovechar todo. Pero si de algo estoy orgullosa es de haber disfrutado cada día que he vivido aquí. Ojalá todo el mundo pueda sentir lo que es formar parte de este instituto y ojalá cumplan muchos años más. Estoy plenamente agradecida. Y no olvidéis que seas como seas, aquí siempre va a haber un hueco para ti. Muchas gracias, Sara. Continúa don Francisco Luis delegado escolar, exalumno y ex profesor de nuestro centro. Bienvenidos todos a este acto y gracias por su presencia. Era un 4 de octubre de 1971 cuando comenzaron las clases en este centro. Yo me incorporaba entonces a sexto de bachillerato, deseoso de estrenar sus fabulazas e innovadoras instalaciones. En 1988 tuve la enorme suerte de regresar como profesor y aquí he disfrutado de mi profesión durante 32 años. Magníficas decían las instalaciones de este centro. Pero lo más importante de una institución lo que la hace grande no son sus instalaciones. Son las personas que la componen, su actitud y su estilo de hacer las cosas. En estos años he podido comprobar que todos los miembros de esta comunidad educativa hemos trabajado con un objetivo primordial, ofrecer a cada alumno la mejor educación posible. Es el momento de dar las gracias a todos. Gracias a los equipos directivos que habéis estado al frente de este centro. Gracias por vuestro enorme esfuerzo y dedicación. Gracias a todo el personal de Administración y Servicios por vuestra disponibilidad, vuestra eficiencia y vuestra amabilidad. Gracias, padres y madres de nuestros alumnos, por vuestra implicación y colaboración. Gracias a los más de 7.000 alumnos y alumnas que nos hemos formado aquí. Vosotros sois los mejores embajadores del Instituto Hermanos del Millar. Gracias, queridos compañeros profesores, por vuestra sólida formación y constante actualización. Gracias porque habéis dedicado mucho tiempo y energías a preparar y realizar actividades y proyectos extraescolares convencidos de que para una educación de calidad no basta la formación académica. Esta entrega de toda la comunidad educativa ha dado sus frutos. Yo tengo que hacer un poquito de historia de estos 50 años. en 1972 el curso que el primer curso cuando empezamos fuimos campeones de España del curso escolar cesta y puntos y aquí hay algunos representantes. En 1995 tercer premio nacional de revistas escolares para ómfalos. En 1996 cruz de Alfonso X el Sabio para María Ángeles de las Heras profesora de Geografía Historia y Arte. 2002 y 2003 ganadores del concurso Euroscola. 2011 primer premio del concurso de buenas prácticas educativas al trabajo de Lullando por los demás de don Fermín Izquierdo Villanueva. La participación en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas Física Química Biología y Economía nos ha reportado tres medallas de oro cinco de plata y cuatro de bronce a nivel nacional. La Garnacha Teatro surgida en 1983 con técnicos y actores de este instituto ha obtenido desde entonces 384 galardones nacionales. Otra de las señas de identidad de este centro es la promoción de la actividad física y del deporte. Por nuestras aulas y canchas han pasado jóvenes que entonces y después han conseguido grandes éxitos deportivos. Anacleto Jiménez Marcos Moreno Ana Llantero Berta Montaner Patricia Urquía todos con medallas y participaciones incluso en Olimpiadas de Atlanta 96. Todo el fútbol femenino en Logroño surgió de estas canchas. En resumen esfuerzo ilusión superación innovación implicación de toda la comunidad educativa lo he escuchado a los anteriores y es así implicación de toda la comunidad educativa pasión por aprender enseñar y educar no dejar a nadie atrás y sacar lo mejor de cada uno este es el estilo del Uyá muchas gracias muchas gracias Paco Luis escuchemos ahora el adagio del concierto en re menor para clave BWV 974 de Johann Sebastian Bach basado en el concierto para oboe cuerdas y continuo SZ799 de Marcello de la mano de dos alumnas del centro Eva Calvo Pascual a la flauta y María Justa Domínguez al vibráfono acompañadas del cuarteto de cuerda de orquesta de la Universidad de La Rioja y dirigidas por don Alfredo Rodríguez Ugalde ex alumno de nuestro instituto y actualmente profesor del Conservatorio de Logroño recibamos a este grupo de cámara con un fuerte aplauso de la Universidad de la Universidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias, Eva María Alfredo, por vuestra maravillosa interpretación. Seguidamente, va a dirigir unas palabras don Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación. Gracias, señora presidenta, directora del Centro de Educación, doctora de Educación, docentes, alumnas, alumnos. La verdad es que es una satisfacción estar hoy aquí acompañándoos para trasladaros la felicitación de la ministra de Educación, doña Pilar Alegría, en esta fecha tan especial. Y también felicitaros yo también felicitaros por tantas cosas que habéis hecho, como nos han puesto de manifiesto el profesor Delgado antes y como se ve en una simple muestra de lo que es el trabajo que hacen algunas de las personas vinculadas a este centro. Y la verdad es que cumplir 50 años siempre es importante, los que hemos cumplido más lo sabemos lo importante que es, pero cumplir 50 años un centro educativo y poder hacerlo en pleno vigor es desde luego un motivo de legítima satisfacción, por lo que os tenemos que dar la más sincera enhorabuena. Ahora, este centro responde en este periodo del 71 al 21 a la época más brillante que ha tenido el sistema educativo español desde su origen. A veces oiremos decir cosas sobre nuestro sistema, que si es tal, que si es cual, que si tiene tantos defectos. Bien, pero desde luego, yo que además de secretario de Estado soy profesor de Historia de la Educación, sí os puedo asegurar que no ha habido ninguna etapa en la educación española como esta que ha sido. Yo, desde el punto de vista personal, además, este periodo coincide casi exactamente con mi trayectoria profesional. Yo empecé a trabajar en el año 74 con la primera promoción de alumnos que llegaban a octavo de EGB tras la aplicación de la ley de 1970. Por tanto, la vida de vuestro centro es casi como mi vida profesional, aproximadamente de largo. Y la verdad es que este periodo es un periodo muy interesante de expansión, de despegue del sistema educativo español y del logro de un gran objetivo histórico que no se había conseguido hasta entonces, que es el de hacer realidad la educación para todos. En España se implanta la escolaridad obligatoria en el año 1857, con la ley Moyano, que por lo menos a algunos sonará. Bien, es verdad que solo para las edades de los niños y niñas, fundamentalmente de los niños, entre los seis y los nueve años de edad. Luego esa edad se fue prolongando, se fue ampliando. Y hubo que esperar a bien entrado el siglo XX para que realmente el Estado español se pusiera a generalizar la instrucción primaria. No ya lo que se llamaba entonces la segunda enseñanza, sino la instrucción primaria. Y fue en la época, fundamentalmente, de los años 30, cuando se produce un despegue no tan importante como el que hubiera sido necesario. La segunda república que dio un enorme impulso, duró solo cinco años y no pudo hacer más. Y de eso nos quedan todavía muchos edificios, que en muchas de las localidades de La Rioja los veréis, que es aquella construcción que típicamente llamamos de la escuela de la república. En realidad es de un plan de construcciones que se hizo en periodo de la dictadura de Primo de Rivera, pero que fue en los años de la república cuando realmente se difundió y hubo creación de escuelas separadas en un principio de niños y niñas y luego ya hechas mixtas en muchos lugares, en muchas localidades. Pero en cambio la segunda enseñanza, lo que hoy llamamos la educación secundaria, tuvo que esperar a estos años a tener ese despegue. Hay muy poca gente que esto lo sepa, pero fijaros, en el año 1939 había en España 113 institutos de segunda enseñanza, poco más de dos por provincia. Y en el año 59, 20 años después, había 119, o sea, seis más únicamente. Hubo que esperar a estos años 70 y sobre todo a la Ley General de Educación y a la explosión después para que empezaran a crearse este tipo de centros. Por eso ahora estamos en una época en que es verdad que estamos celebrando el 50 aniversario de bastantes instituciones. Mi universidad, de la que he sido rector, la UNED, cumple el año que viene 50 años. La Universidad Autónoma de Madrid y de Barcelona los cumplieron en el año 68. Estamos en una época y hay muchos institutos sobre todo que se crean en esta época. Y es cuando realmente empezamos como país a dar atención a los alumnos y a las alumnas en un primer momento a partir de los 10 años, en otro ya a partir de los 14, a medida que se va generalizando la EGB. Pero fijaros lo que esto representaría todavía. Conseguimos tener escolarizada a toda nuestra población entre los 6 y los 14 años solamente en 1984-85. Y con la LOXE conseguimos tener escolarizados a todos hasta los 16 años, 10 años después, en el 95-96. O sea, hace 25 años. Parece que esto es una cosa conseguida. Históricamente nos ha costado mucho a España conseguirlo. E institutos como este sois los que lo habéis hecho posible en cada localidad. Porque de aquellos institutos, aquí estaba el Sagasta, en otros lugares había otros, San Isidro, en Madrid, etc. Atendían a muy poquita población, a muy poquita población. Los que terminábamos el graduado, no se llamaba el graduado escolar, el bachiller elemental, la revalida de bachiller elemental, en el año que yo la terminé, éramos menos del 25% de los que habíamos nacido 14 años antes. Y ahora está llegando el 100% hasta los 16 años. Eso quiere decir que ha sido un esfuerzo colectivo de todo el país, que todos lo hemos conseguido. Por eso, si me permitís que lo diga, me sabe tan mal cuando a veces se echan estas críticas a nuestro sistema educativo, gratuitas, porque lo que está haciendo es desmerecer el trabajo de tantas y tantas personas que han hecho que todos estos logros sean posibles. Así que un instituto como este debe ser felicitado legítimamente, porque ha formado parte de un movimiento de progreso educativo, que en última instancia es de progreso social, que nuestro país ha necesitado. Y sois aquí, los riojanos, los logroñeses, los que habéis trabajado para que este instituto durante 50 años pusiera su contribución valiosa. Valiosa, el profesor Delgado ya lo mencionaba con anterioridad, todas las cosas que el instituto ha conseguido en 50 años para conseguir ese reto. Así que por eso hay que felicitar. De todos modos, no nos echemos a dormir. Quedan los 50 años que vienen. Y los 50 años que vienen tienen que ser tan fructíferos como los de atrás. Porque como país tenemos retos por delante. Porque nuestro sistema educativo ha sufrido un crecimiento como no habíamos registrado en nuestra historia. Pero tenemos tareas importantes por delante. Tenemos muchos jóvenes que abandonan después, como mucho con la ESO terminada y sin seguir estudios posteriores, más de los que debiéramos. Tenemos jóvenes que tienen que seguir formándose, que tienen que seguir avanzando. Tenemos que reforzar una FP, que históricamente ha estado poco atendida y que está cada vez siendo más. Acabamos de aprobar una ley que yo creo que va a dar un impulso grande a esta etapa tan importante de FP, tanto de grado medio como de grado prior. Tenemos retos por delante. No es hoy el día para mí de contarlos aquí, aunque me gusta mucho hablar de estas cosas, pero no es hoy el día de contarlos. Pero desde luego los tenemos. Y para eso hace falta que igual que en 50 años toda la comunidad educativa y toda la comunidad que hay en torno a esta comunidad educativa ha estado trabajando para mejorar nuestra educación y ha dado lo mejor de sí misma para lograrlo, pues hace falta que lo sigamos haciendo para los próximos 50 años. Estamos ahora embarcados en una serie de cambios importantes para nuestro sistema educativo. Yo creo que estamos sentando las bases de lo que puede ser un nuevo paso adelante, un paso grande adelante para seguir avanzando. Y yo estoy seguro que institutos como el vuestro, que lo habéis hecho 50 años, lo vais a seguir para que dentro de 50 años, los que os reunáis por aquí, pues que podáis decir aquello que dijo el señor Tiana aquella vez tenía razón. Seguimos en esa línea y así de 50 en 50 hasta donde llegue. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por todo el compromiso, el trabajo y el esfuerzo que habéis puesto en todo esto y mucho ánimo para seguir poniéndolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Por sus palabras. Trataremos de seguir trabajando 50 años más y 100, si hace falta. Ahora vamos a disfrutar de un breve montaje Imagine en del Uyar. Ahora van a entender por qué se titula así el montaje. Está realizado íntegramente por alumnos y profesores del centro. Vamos a conocer las instalaciones y lo que es más importante, vamos a ver en este montaje a todas las personas que trabajan y estudian en el centro. Vamos a ver en este montaje. ¡Gracias! 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 Así es la comunidad educativa de Elías Hermanas del Ullar. Cedo la palabra a la excelentísima señora doña Concepción Andreu, presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Muchas gracias por velar por nuestra seguridad y por la sed, si es que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Sara, representante del Consejo Escolar, por esas palabras y tan fluidas. Tengo esperanza en que nos ayudéis a gobernar cuando terminéis vuestros estudios y nos vayáis aconsejando con ese verbo fluido. Enhorabuena. Cumplir años suele ser un buen momento para echar la vista atrás, como lo ha hecho la directora, como lo ha dicho el secretario de Estado, y tomar conciencia de todo lo que habéis conseguido. Cuando se cumple medio siglo, ese ejercicio de perspectiva debe hacerse con mucha mayor razón. Desde su inauguración en 1971, este centro, las personas que han pasado por él y el resto de la comunidad educativa, habéis sido testigos de muchos cambios profundos. Algunos de ellos ya los habéis mencionado antes en las intervenciones. España ha pasado, Rebeca, directora, de ser una dictadura a convertirse en una democracia occidental europea. Hemos mejorado nuestras condiciones de vida como jamás antes en la historia. Alejandro, así lo has dicho. Nuestra economía es hoy, y pese a todas las dificultades de la pandemia y a todos los desafíos que tenemos por delante, nuestra economía es moderna y es próspera. Hemos conseguido desplomar las cifras de analfabetismo y reducir drásticamente las de abandono y las de fracaso escolar. Ahora tenemos 15 años más de esperanza media de vida que en los años 70. Hemos asistido al nacimiento de Internet y también hemos visto cómo se convertía en protagonista de casi todos los aspectos de nuestra vida. Incluso hemos visto a España ganar un mundial de fútbol. Fijaos si los cambios han sido profundos. Ahora, afortunadamente, somos mucho más diversos y también más tolerantes. Nos hemos convertido en un país ejemplar en cuanto a protección y fomento de los derechos y de las libertades. Y somos referencia internacional en cuanto a avances en materia de igualdad de género y en libertad sexual. Y este centro educativo y las personas que han formado y formáis parte del mismo, no solo habéis sido testigos de todos los cambios de esta sociedad logroñesa, riojana y española durante 50 años, sino que habéis contribuido a ese progreso de una forma absolutamente determinante. En las aulas de este instituto se han formado generación tras generación e, independientemente de la condición socioeconómica del alumnado o de sus familias, se han formado profesionales de todos los ámbitos productivos. La educación y las oportunidades de crecimiento, que antes estaban reservadas para unos pocos privilegiados, se han democratizado gracias a la concepción de la educación como un derecho fundamental de todas las personas. y también gracias a una red de colegios e institutos públicos como este, que garantizan la igualdad de oportunidades. Los conocimientos que aquí se han impartido y aprendido, que aquí han evolucionado cada curso, se han convertido en uno de los factores más determinantes de nuestro desarrollo como personas, como individuo, pero también como desarrollo de nuestra comunidad en su conjunto. Gracias a la educación pública aprovechamos todo el talento que hay en nuestra sociedad. Por eso, nos hemos empeñado en convertir las aulas en espacios seguros frente al virus, en convertir los salones de actos en espacios seguros frente al virus. La pandemia nos hace daño hoy, pero si volvemos a cerrar los centros educativos, estoy segura que nos hará daño el día de mañana. Por eso, quiero agradeceros de corazón a todos y a todas los enormes esfuerzos que realizáis cada día en el cumplimiento de los protocolos, y hoy somos testigos de ello. Desde el personal de limpieza hasta los equipos directivos, pasando por el alumnado y sus familias. Los esfuerzos que hagamos hoy asegurarán el crecimiento de mañana. De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen cada vez más la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de los países. Ya era así en la época en la que los hermanos de Lullar, que muchos decimos de Lullar, pero yo lo que diga la directora, de los hermanos de Lullar, recorrían los focos de conocimiento científico en Europa para aprender la técnica de la metalurgia y las innovaciones de potencias más avanzadas como Francia, Suecia o los Estados Alemanes. Pero, sobre todo, en las aulas de este instituto, se han educado ciudadanos y ciudadanas con firmes valores democráticos en una sociedad libre. se ha animado y enseñado a pensar, a pensar bien, con lógica y con capacidad crítica, a ver más allá, a reflexionar de manera pausada y rigurosa, a desarrollar la curiosidad, la creatividad, la capacidad de reacción, la empatía, la confianza en uno mismo y la confianza en los demás. Se ha continuado y reimpulsado el legado humanista que volvió a despertar en la ilustración que vivieron Fausto y Juan José de Lullar en sus viajes por Europa. Esa es la llama que debemos mantener encendida siempre, la pasión respetuosa por descubrir conocimiento y transmitirlo a los demás para beneficio de todos y de todas. Ese espíritu llevó a los hermanos de Lullar a descubrir un nuevo elemento químico que hoy ocupa la letra W de las tablas periódicas que se estudian en todos los institutos del mundo. Y ese mismo espíritu ha sido, durante 50 años, la razón de ser de este centro, que junto al resto del sistema educativo, es el motor de progreso y justicia social más eficiente del que disponemos. Muchísimas felicidades y, como hemos dicho, a por otros 50 años haciendo progresar a la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Gracias, doña Concepción. Hasta aquí llega la primera parte de este acto oficial. Invitamos ahora a la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a la señora directora del Instituto Hermanos de Lullar, al secretario de Estado de Educación, al presidente del Parlamento, a la delegada del Gobierno de La Rioja, al señor consejero de Educación y al señor alcalde, a abandonar el salón de actos para realizar la visita guiada por el centro. Nuestros alumnos de turismo les indicarán cómo hay que proceder. El resto de autoridades puede abandonar también el salón de actos o seguir acompañándonos, ya que este acto oficial continúa. Muchas gracias por su presencia en este acto tan entrañable para nosotros. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas autoridades, asistentes en la sala y asistentes vía streaming. Seguramente se estarán preguntando quién se esconde tras esta máscara. ¿Quieren jugar adivinarlo? El juego tiene un papel importante en la educación, así que juguemos pues. Nací en esta ciudad, en la muy noble y muy leal ciudad de Logroño, un 8 de agosto, de hace muchos años. de hace muchos, muchos años. Fui la menor de tres hermanos. Tuve la desgracia de perder a mi madre cuando yo era muy pequeña. Mi padre era cirujano y siempre se preocupó por la educación de sus hijos. ¿Qué tal? ¿Han adivinado ya quién soy? Les daré alguna pista más. Mi nombre empieza por L. Soy Lorenza y me siento muy honrada de que este centro lleve el apellido de mi familia. Sí, soy Lorenza de Lullar, la hermana de Fausto y Juan José. Como les decía, mi padre, preocupado por nuestra educación, mandó a mis hermanos a estudiar a prestigiosas universidades. Y a mí, a coser. Ellos recorrieron mundo, eligieron su profesión y hasta descubrieron el Wolframio. Sin embargo, yo me quedé aquí. Me casé en la Catedral de la Redonda con un amigo de mis hermanos. Él, junto a ellos, viajó a América, dirigió empresas, mientras yo me quedaba aquí, al amparo de la tía Úrsula. Como mis deseos por aprender eran grandes, ingresé en un convento para así lograr ser una mujer de fundamento y forma, como decían entonces. Mi padre enfermó y le cuidé hasta su muerte. Y después, doce años después de mi boda, crucé el océano para ir a vivir junto a mi marido. Por eso, hoy me siento orgullosa de que en este centro haya chicos y chicas que estudian la educación secundaria obligatoria, el bachillerato o la formación profesional. Que haya profesores y profesoras y que una mujer dirija el centro. Que hoy puedas ser ingeniero o ingeniera si te lo propones, si estudias. Y que el género no determina el futuro que te espera. Muchas veces me preguntaba qué hubiera sido de mi vida si en vez de Lorenza me hubiera llamado Lorenzo. Pero hoy estoy segura de que el género no determina ese futuro. Además, me han comentado que hay alguna profesora, algunos alumnos, algunas alumnas que no han nacido en este país o que su familia proviene de otro. Como era el caso de la mía y que entre todas y todos enriquecen la cultura del centro. Por todo ello, sé, estoy segura, que la condición social o económica no determina el futuro que te espera. Por todo ello, no hay mayor honor para mi familia que este centro lleve nuestro nombre. Hermanos de Lujar, un centro inclusivo, donde la igualdad de oportunidades marca el rumbo. Y si me apuran, más que la igualdad, la equidad marca el camino. Así que, felicidades por este 50 aniversario. Y mi deseo de que la sociedad logroñesa pueda seguir educándose en este centro público y de calidad reconocida. Y ya me marcho. Me marcho muy contenta por la educación que aquí se fomenta. Por la convivencia que aquí se alienta. Y porque me ha quedado patente que lo mejor de este centro es su gente. Muchas gracias. Es María Ángeles. Por si acaso no la había reconocido, es María Ángeles, compañera de matemáticas. Escuchemos a continuación a don Saturnino Recacha, Profesor del Departamento de Biología de nuestro instituto. Uno de los profesores con más antigüedad del centro. Gracias. 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 Hola, buenos días. La semana pasada, como sabéis, hubo una serie de conferencias sobre los hermanos de Lujar, que nos permitió, en su mano, introducirnos en los siglos XVIII y XIX. También, Abilio nos dio una conferencia estupenda sobre cómo era la situación en Logroño y en el de Lujar hace 50 años, y hoy me toca a mí hablar de los últimos 16. ¿Y por qué 16? Pues porque Silvana, que todavía no es mi secretaria, pero me dijo, llevas aquí 16 años, entonces solo puedo hablar de estos 16 años, en los cuales las cosas han ido cambiando bastante. Yo lo veo. Cuando yo llegué el primer día al claustro, me di un poco de depre, porque me vi rodeado de gente que me parecía muy mayor, y hoy me ocurre lo contrario. A lo largo de estos 16 años, pues ha ido pasando mucha gente, han ido pasando tres equipos de dirección, que siempre nos han apoyado mucho, y hemos… Bueno, como ocurre siempre, pues hemos ido haciendo lo que hemos podido. Entre 2005, cuando llegué y 2012, hubo una gran actividad a nivel de proyectos de investigación para secundaria, tanto para la ESO como para bachillerato, al que tanto el Departamento de Física y Química como el de Biología, pues íbamos con muchísimas ganas. La verdad es que eso necesitaba dinero, necesitaba un apoyo económico, sobre todo en material científico, pero los tres directores y sus equipos, Luis, Miguel Ángel y Abilio, siempre nos apoyaron muchísimo. Entre los proyectos que participábamos, pues estaba EUSO, estaba Jóvenes Investigadores, tanto a nivel de la ESO como de bachillerato, rutas científicas, y, bueno, pues vivíamos con auténtico interés cuando se hacían estas convocatorias. Lo de Jóvenes Investigadores, pues duró unos cuantos años, había premios que además llevaban una dotación económica en material para el centro y todos los años ganábamos uno, dos, incluso tres premios. Rutas científicas nos permitió, pues, ver en otras comunidades los centros de investigación punteros, que a nosotros nos sorprendían y siempre pensábamos que los chicos dirían, vaya rollo. Pues no, no, salían encantados, porque eran centros muy punteros y estos chicos que eran ya de primero de bachillerato ya se iban inclinando hacia algunas de estas tendencias. Pero, sin duda alguna, la guinda del pastel era EUSO. EUSO era una competición europea, científica, de biología, física y química, que nos mantenía a nosotros con mucha ansiedad desde que empezamos el curso hasta noviembre, que es cuando se convocaba, y con una ansiedad más creciente, hasta que llegaba el momento prácticamente de mandar los trabajos. Eso requería tener que diseñar los experimentos, la compra de material, y llegó para nosotros a ser una especie de doping, especialmente para TANIS. E incluso luego teníamos que terminar esto en Navidad. Cuánto frío hemos pasado, ¿verdad?, en los laboratorios trabajando a cuatro grados durante las vacaciones. Y los chavales, pues no se quejaban, al revés, estaban tan contentos. Y qué agobio después para poder enviar en tiempo y forma los trabajos que siempre terminaban el plazo de entrega a las diez de la noche del día de Nochevieja. Bueno, luego lo celebrábamos después, pero llegó la crisis económica y se fue cerniendo sobre estos proyectos una especie de sombría edad media nuevamente y poco a poco fueron desapareciendo. Eran proyectos que costaban poco dinero al ministerio o a la comunidad autónoma, pero que ahora si nos han ido los representantes ya no les podemos decir nada. Realmente se invierte muchísimo dinero en educación y es necesario, pero se invierte muy poco precisamente en proyectos que permiten a los chavales que tienen más interés el poder descubrir un poco su vocación. Y con frecuencia estamos oyendo a políticos, a sindicatos, que hay que reducir la discriminación de género que existe en determinadas carreras de ciencias. Nosotros lo sabemos por experiencia que a veces a través de estos proyectos alumnas que iban orientadas hacia el campo biosanitario han terminado en el campo de las ingenierías. Y esto no necesita, como decía, grandes cantidades de dinero, ni cambios continuos de leyes de educación, necesita simplemente querer hacerlo. Pero bueno, no solo hemos trabajado. También era un clásico ya estos años las salidas que hacíamos a Pirineos o a Picos de Europa con alumnos de cuarto, primero y segundo de bachillerato a final de curso o a comienzos de septiembre para hacer barranquismo, espeliología, senderismo, bueno, senderismo con más de mil metros de desnivel, pero bueno, senderismo, ¿verdad? Y, uff, cuánta adrenalina hemos agregado precisamente en el barranquismo para hacer que los alumnos pues tuvieran que meterse por determinados lugares, hacer saltos verticales a pozos de agua de cinco o seis metros, sobre todo porque primero teníamos que hacerlo nosotros para convencerlos. Pero bueno, llegó el COVID y acabó también con todo esto. No obstante, esperemos que la crisis se solucione, el COVID desaparezca o lo podamos controlar y nuestras queridas autoridades sanitarias pues vuelvan a poner otra vez estos programas científicos. Bueno, esto es un poco como la entrega de los Oscars, que tengo un tiempo muy, muy limitado para poder hacerlo y el tiempo se acaba. Además, ahora me están esperando los alumnos en unas prácticas porque van a pasar por ahí las autoridades que nos han abandonado, ¿verdad? Y, lógicamente, hay que estar. Entonces, bueno, los aplausos que sé que me vais a dedicar, no me los dediquéis a mí o simplemente a mí, que soy un simple jugular, sino a todos aquellos que han hecho posible esta bonita aventura. Muchísimas gracias. Ahora nos va a acompañar una persona que pasó aquí seis años en las aulas. Es exalumna del Instituto Hermanos del Uyar y actualmente cursa estudios ingleses en la Universidad de La Rioja. Arsema Pérez. Profesores, estudiantes, del IES Hermanos del Uyar. Mi nombre es Arsema Pérez Hernández y soy una de los muchos alumnos que han tenido el placer de estudiar aquí. Actualmente estoy estudiando, como ha dicho Silvana, el último curso de estudios ingleses en la Universidad de La Rioja. Y hace alrededor de cuatro años estaba aquí mismo, delante de todos mis compañeros, padres y profesores, despidiéndome de esta etapa tan bonita. Todavía recuerdo mis inicios en el instituto y las primeras impresiones. Era Vox Populi que el Instituto Hermanos del Uyar era uno de los más duros de Logroño. Que si había que sudar las notas, que si se exigía mucho. Así que muchos, para no decir todos, veníamos un poco atemorizados. ¿Conocéis esa escena mítica de la película Ocho apellidos vascos en las que el protagonista andaluz está en el autobús y al entrar al País Vasco aparece delante de él una tormenta casi apocalíptica que parecía presagiar lo peor? Pues así nos sentíamos nosotros, cuando entramos en este centro por primera vez. Y os preguntaréis, ¿fue realmente así? Os estaría mintiendo si os dijese que no hubo momentos en los que todo lo que hacíamos era estudiar, estudiar y estudiar. Pero como dice la escritora afroamericana, Simamanda Ditchi, y citosexualmente, el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Porque el de Lullar no es que fuese o que sea un instituto difícil, sino que es un instituto que anima a los alumnos a desarrollar al máximo sus capacidades. Os voy a contar una anécdota. Ya sabéis que el baratracadabra en bachillerato es EBAU. Para todos los alumnos de bachillerato que me estáis escuchando, sabéis de lo que hablo. Y los de la EZO, ya lo oiréis. Entonces, los profesores siempre nos estaban animando para que nos preparásemos bien para la gran prueba. Pero nada nos motivó tanto. Ni tuvo tanto efecto en nuestra promoción como en lo que nos dijo nuestro profesor de historia. Acabamos de tener nuestro primer examen con él. Y no es que los resultados fuesen excesivamente malos, sino que no eran lo suficientemente buenos. Así que nos dijo, para poder trabajar en lo que queréis, tenéis que subir las notas. Y para motivaros, os voy a proponer un ejercicio. Esta tarde, quiero que os sentéis delante de la televisión, la apaguéis, miréis un rato la pantalla y os preguntéis a vosotros mismos, ¿quiero un futuro así de negro? Sobra decir que en el siguiente examen, la nota media había subido considerablemente. Se nos exigía mucho, sí. Pero esta exigencia fue llevadera porque, y me gustaría recalcar esto, fue acompañada por un esfuerzo equivalente o mayor del profesorado. Cada día trabajaban para darnos la mejor formación. Y esto nosotros lo percibíamos. Cuando oigo a gente decir, son profesores, no hay que agradecerles nada, es su trabajo formarte, no dudo un segundo en hablarles de mis profesores del de Lullar y de su compromiso, el cual en muchos casos fue más allá de lo que les correspondía. Hay muchos ejemplos. Como cuando el Instituto de Lullar hizo lo imposible para que dos alumnos de Humanidades de mi promoción no se quedasen colgados, que pudiesen acabar su formación aquí, en su instituto. Paco Luis Delgado, Paco Lu para sus alumnos, incluso se ofreció a dar piego. El Instituto de Hermanos de Lullar para mí también ha sido una puerta hacia la cultura. Cómo olvidar todos aquellos viajes a Grecia, a Italia, a Clunia, a Barcelona, a París, Andalucía. O el libro Vino, Cultura y Mundo Clásico, editado y organizado por Paco Lu, en el que participamos mano a mano y codo a codo profesores de diferentes ámbitos y alumnos. O el coro Sentire de Lullar, con nuestra infatigable y dulce Silvana, al que habéis tenido el placer de escuchar al principio del acto. Las obras de teatro, las excursiones nocturnas para ver estrellas y contar mitos. Gracias a todos estos profesores de Lullar, Conchita, César, Roberto, Paco Luis, Pilar, Silvana, Silvia, Sátur, Esteban y muchos más que me educaron en la cultura del esfuerzo, estoy ahora donde estoy, haciendo la carrera que siempre había soñado. Y iniciándome en la investigación en la Universidad de La Rioja, gracias a dos becas de colaboración obtenidas por expediente, y pudiendo considerar un futuro en el que me pueda convertir en uno de estos profesores que tanto me inspiraron. El de Lullar puso los pimientos, se aseguró de que valorara la cultura, y de que obtuviera los conocimientos necesarios, que como sabéis algunos, son esos contenidos mínimos de los que habla Sátur. Sin subestimarnos, sin infantilizarnos, todo esto en un clima de convivencia y de respeto a las diferencias y al diferente, con límites claros para que nuestra libertad, para demostrarnos que nuestra libertad termina donde comienza el respeto a los demás. Y creo que hablo en nombre de muchos cuando digo gracias, hermanos de Lullar, gracias a todos, profesores, administrativos, conserjes, personal de limpieza, quienes usáis cada día para poder, para hacer posible esta educación pública y de calidad. Hace cuatro años, cuando di el discurso de despedida de mi promoción, recuerdo que recurrí a esta cita de Massaub, que dice, uno es de donde hace el bachillerato, que es lo mismo que decir que uno es donde nace conscientemente al mundo, a los sentidos, al amor. Cuatro años después, vuelvo a decir con orgullo que soy de aquí, soy de 10 hermanos de Lullar, soy de la escuela pública. Así que muchísimas felicidades, Instituto de Lullar. No puedo más que desearos, como mínimo, otros 50 años de éxito. Muchas gracias, Arsema. Emocionante tu discurso. A continuación tenemos una modificación en el programa. Veremos una grabación que nos ha enviado un centro alemán, con el que mantenemos contacto desde el curso pasado. Ellos sabían que era nuestro 50 aniversario y nos han enviado un pequeño vídeo felicitándonos. Vamos a disfrutar de ellos. Un gran saludo y un triple aplauso a España, a nuestro Instituto hermanado, los hermanos de Lullar, por su 50 aniversario, un instituto situado en el corazón de Wiesbaden. En el siguiente vídeo adjunto se muestran algunas impresiones de nuestra vida escolar cotidiana. Esperamos una buena cooperación mutua y un intercambio productivo a todos los soviértes. ¡Felicidades, curaemente y venga! ¡Vuestro Instituto Igers Castellstraße! Excelentísima señora ministra, excelentísima presidencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, excelentísimo alcalde de Logroño, estimada directora del centro, señores y señoras, profesores y profesoras. Es un honor para mí como docente y además como logroñesa que soy, asimismo que para la directora del Instituto, la señorita Silgesel, el poder felicitaros en vuestro 50 aniversario y tomar parte, virtual, en los actos de conmemoración de la misma. Hace ya dos años que comenzó nuestro trabajo conjunto de hermanamiento entre dos culturas. Un intercambio que, a pesar de las dificultades actuales, corona, nos ha sido posible realizar por medio de una plataforma educacional donde los alumnos han podido tener contacto con Alemania. En el mundo actual en que vivimos, es muy importante, yo diría que casi necesario, este tipo de intercambios para así conocer otras culturas e igualmente que sirvan para romper prejuicios y compartir experiencias. El lema de nuestro instituto es precisamente el de la inclusión y variedad de culturas entre alumnos que proceden de muchos países diferentes, que debido a diferentes motivos encuentran un apoyo en el país germano. Presentaciones, proyectos, vídeos, cartas, regalos y teleconferencias, entre otros, forman parte de este programa virtual de intercambio. Este año iniciamos un nuevo proyecto que, sin lugar a duda, volverá a ser un éxito. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la directora del centro, doña Rebeca Fernández Sobrón, y a las profesoras Pilar Blanco y Patricia Benito por su excelente y admirable colaboración en este proyecto. Muchas gracias. Oh, 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 oh ¡Gracias! Immer, immer weiter hoch hinaus Immer, immer weiter hoch hinaus Kann das nächste Level nicht erwarten Auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg Meine Ausreden sind hartnäckig Aber aufgeben darf ich nicht Manchmal löst ein Abgrund in mir Angst aus Doch ich geh nicht zurück, ich nehm nur Anlauf Auch wenn wir schon weit gekommen sind Wir gehen immer weiter hoch hinaus Egal wie hoch die Höhen noch sind Sie sind so viel kleiner von hier oben aus Wenn ihr die Luft ausgeht Nur nicht nach unten sehn Wir gehen immer weiter hoch hinaus Immer, immer weiter hoch hinaus Und wir gehen immer weiter hoch 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 Gracias por ver el video.